Muy buenas noches señores, como están todos? Saludos. Iniciamos el recorrido de esta noche aquí en Camino del Medio. Hoy andamos con la pampara aquí, el 29. El componente hoy que anda en la motorizada de hoy. Vamos a ver mi gente, vamos a compartir el live, ayúdenme compartiendo el live. Vamos a ver si el joven aquí, por documento, luz, perfil sospechoso. Vamos a ver qué pasa la noche de hoy aquí. Ahí está Delcy Santos, saludos Delcy Santos, Ramón Antonio, saludos Ramón. La gente mía llegando y compartiendo de una vez, llegando y compartiendo. Vamos a ver, ahí está Teresa Capellán, saludos Teresa Capellán. También aquí está Dileña Cántara, saludos Dileña. El pana tiene todos sus documentos, está correctísimo. Matador, vámonos. Tienes hijos de tu. ¿Quién? Chino. Vamos a ver. Está llevando de chino ahí. Venga lo que es mío. Vamos a ver otro aquí virado como una media. Otro más que no tiene papeles. Bueno. Estos muchachos, estos no tienen papeles. Ah, bueno. Ahí está el joven. No tiene documentos. Otro motor más. Así va el camión, señores. Cinco motocicletas ya. Qué es lo que la gente mía aquí, qué es lo que mía. Todo bien, todo bien. Nos vamos, nos vamos, seguimos. Caliente la noche, caliente, picante el live hoy. Vamos a compartirlo, mi gente. Al nombre de la mejor farmacia, la farmacia nacional. Con todos los medicamentos que usted necesite, llame al 5880707. Envíen su receta y su seguro, ese mismo número por WhatsApp. En lo que usted llega ya está autorizado. Y si no, se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia. La farmacia nacional. Que tiene dos sucursales más. Una en la arriba con cruz y la otra en la salida en agua. Frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí está la tercera sucursal de la farmacia nacional. Aquí estamos en vista al valle, mi gente. Oscuro. Pero aquí andamos. Vamos a ver a Albert García. Feliz Salazar. Saludos, Felicia. A nombre de Smiley Natural. Smiley Natural. Con esa garantía de Chapo de Sorrisas. Este Smiley Natural. Llamen al 829366-1495. Y cómo se vendería a usar los mejores productos de belleza. 100%. En la carretera de San Francisco, Villatapi. Está la mejor cabaña del mundo. La cabaña Sabel. Con piscina, con jacuzzi, con wifi, con su potente silla. Aceptando todas las tarjetas de crédito. Está la cabaña más poderosa. La cabaña Sabel. Con nuevas habitaciones grandes. Con piscina grande. Nueva. Palacio nuevo. Saludos, Felicia. Alta Gracia. Ahí está Rudy Flow. Saludos, Rudy. Compartan en line, mi gente. Ahí está José Carlos Morel. Saludos, José Carlos. Vamos a ver el componente hoy, mirando para todos lados. El cargo como una fecotea. Marta Gil García. Saludos, Víctor Rosa. Ahí está Marco Castaño. Saludos, Marco Castaño. El OK. Activo. Vamos a ver la gente por aquí. Todo bien. Juan José. Saludos, Juan José. Ahí está José Sánchez desde New York. Compartan el live. Activo ahí la gente mía de New York. Vamos a ver. Vamos a esperar la guagua. Que vienen un poco allá atrás. Los muchachos aquí hoy encendidos. Alex Pro. Saludos, Alex Pro. Ari Leidy y Paulino. Ahí está Eliana Gramonte. Víctor García. Víctor García. Seguimos. Ahí está Dilenia Altagracia. También saludos, Dilenia. Tranquila, para, Rondón. Saludos. Tranquila, para. Vamos a ver por aquí. El camión. Viene ahí. Muchos motores sin luz. Jeffrey Bonilla. Saludos, Jeffrey. Marta García Gil. Gloria Salazar. Cuidado. Puede que lo que, que lo que, que lo que, que lo que. Los niños. Activo. Dale, pero. Alejandrina Nieves. Saludos, Alejandrina Nieves. Vamos para arriba. Cuidado para acá. Uy. Ajá. Ay, papá. Felicia que lo que lo compartiste ya, Felicia. Ahí llegaste. Eh. Sí o sí. Wilson Santana. Saludos, Wilson Santana. Que lo que, Wilson. Banner, pichando. Vamos a ver aquí. Eso es Bangutan. Ay, ay, ay. A nombre de la Fundación Garipera, Inversiones Rivas Acosta, cambiando su euro y dólar de mejor precio, Inversiones Rivas Acosta, cambiando su dólar de hasta 15, 20 puntos más para arriba que todo el mundo en la avenida Libertad con Rivas. De lunes a sábado hasta las 9 y los domingos hasta las 6 de la tarde. Ahí está Inversiones Rivas Acosta. Paran este pan aquí. En la espalda de nosotros. Vamos a ver de una vez aquí desde el lado. Cuidado. ¿Se lo van a llevar? Oh, se lo van a llevar de una vez. Vamos a ver aquí los muchachos activos hoy. Con el power. Cuidado, ¿dónde va? Se llevan al panita aquí. María Rodríguez, compártelo, María. Ahí está el pana que ya lo subieron. Vamos a ver. Rolando Valerio, saludo Rolando Valerio. Ahí está María Hernández, saludo María. Ahí está Fide Filpo desde Brooklyn, mi hermano Fide activo, compartiendo el like también. Sí, señor. Nosotros a pie aquí en Vista al Valle. Muchachos activos. Vamos a ver. Seguimos, seguimos, mi gente, seguimos. ¿Qué es lo que? Ay, Dios. Vamos. Daniel, a mí. A mí. Dígale ahí, ¿no? Se está vendiendo el 14 de 1900. ¿Y qué? Hoy sí, no hay teléfono. Ay, ay, ay. Randy Flow. Voy pa' carajo. Sí, sí, sí. Eso tiene eso de Aijona. Échate pa' allá, que eso de Aijona. Pa' allá abajo, baja. Eso es, ay, muchachos. Ah, la bajaron, la bajaron. La bajaron, sí, sí, la bajaron. Ay, muchachos. Eso es. Esa música de Aijona y esa gente, muchachos. Es un copyright seguro. Dios mío. Vamos a ver aquí. A nombre de... Ay, no. Ay, los muchachos allá, que es lo que juegan. Ay, los mameyes. Ay, su santísimo, que prenda, tía. Está chupando. Vamos, felicidades, felicidades a los jóvenes, que cumple. Nos vamos, nos vamos, carcino. El joven está ready. Nos vamos, entonces. Que siga la música, carajo. A nombre de inversiones, arriba esa cosa. Ahí está mi hermano, Ari Rivas, arriba con libertad, mi gente. También puede jugar todos los sorteos de la lotería. Y la de cualquiera. Pagamos los números más caros de la lotería. Pasen por allá, inversiones, arriba esas cosas. A nombre del 22056, mejor respuesta de San Francisco de Macorís. Y esas nuevas y usadas originales, al mejor precio, en la Avenida Libertad, Rivera del Calle, del 22056, de mi hermano Juan Manuel. Pasen por allá, mi gente. Le compré su pieza para motor y pasó. Vamos a ver, seguimos por aquí. María Rodríguez, saluda a Alexander Ramírez. Vamos allá, vamos allá. Bueno. Ya estamos en el preámbulo del fin de semana. La gente ya activa el codo, cuidado. Ay, ay, ay. Mira para adelante, mejor. Mira para adelante, a tronar. A tronar, mientras más feas, más locas son. Que no hay que salir. Vamos a ver por aquí el componente que veo. Víctima, cuidado. Pero allá, ¿dónde vamos allá? Se fue. Se quedó mirando el componente. Ay, el equipo. ¿Eh? Sí. Está ahí señalando para allá. Juan Melo, saludos, Juan Melo. Juan Melo, saludos. Ahí está, Katherine Jiménez. Saludos, Katherine Jiménez. Caimelina, ¿por qué tú tienes un negocio ahí, señores? Caimelina. Veo regales. ¿Qué es lo que vende Caimelina ahí? Güey. Juan Melo. Güey, ¿qué es lo que hay allá atrás? ¿Dónde está? Rebeca. ¿Dónde que vive Rebeca? Llegó el hombre. Elizabeth Méndez, saludos, Elizabeth Méndez. Daniel Altagracia. Sí. ¿Qué es lo que? Diablo, estaba preguntando por ti. Dije yo, seguro está malo de los intestinos que no vi, ¿no? Estaba, estaba... De joven. Chache. Vamos a ver, seguimos por aquí. Mi niño. Güey. Hay comida que le sepa. Mi niño. Güey, malo yo. A que tú se... Vamos, vamos, vamos. Quítate de ahí tú. Bueno, Pablo. Güey. Qué es lo que, muchacha. Puedes a tu lado. Dejá a los muchachos tranquilos, que están bien. No vengas a zarario. Ahí. Es para salir a la cámara. Saludos, somos dominicanos. Sí. Tengo una red de noticias igual, obvio. Es muta y no hace noticias nada. Deja su relajo, no nos pierdes nada más. Sí, güey, güey. Chau, yo todavía estoy malo. Sí, güey, yo de Hollywood. Estoy heavy, estoy heavy, como dicen por ahí. Estoy malo, yo dejo. ¿Quién está malo? Está malo. Sí, que estaba a hablar yo, que estaba sentado, hablando con a mí, a ver, que iba a ir. De Hollywood, manito. Jeffrey Bonilla, ya tú sabes, eso mismo tenía el hombre. Ahí está Carolina Polanco, saludos Carolina Polanco, Marta García Gil. Ahí está la gente mía, siempre activo, señores, compartiendo el live. Ahí está, activo. Vanilla García Gil, activa este matador. Juega, tú sabes que este hombre... Ahí está Wendy García, saludos Wendy García, fin de fin, fin de fin. Iría a lo que frenó, dice ese hombre. Dale, 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 dale. Cobra, el payano, es dichoso. Ese teléfono de acá es mil veces ya, eh. Hernán de Herrera, saludos Hernán de Herrera, Bladio Hernández. Vamos por Vinter Bayac, aquí se va la señal en este chingo. Una cuerda que me da. Vamos a ver, la gente compartiendo el live, vamos a ver aquí. Vamos allá, vamos allá. Nelson Ariel, saludos Nelson Ariel. Ahí está Felicia Salazar, que está en brecheo. Te vas a tener que poner una antena por aquí, Felicia, porque por aquí no hay señal. Por aquí esto es un lío, falta tu casa aquí. Por aquí, por aquí no hay señal. Esto es un problema. Ah, bueno. Para ayudarlo tranquilo, a ver si llegamos de aquel lado. Jimmy Peña, saludos Jimmy. Ya tú sabes, muchachos. Esto es un lío esta vaina. Pero seguimos todas las noches, después de las 8 de la noche, en Facebook Live. Aquí con la policía, señores, para no perder la costumbre. Para tener el contacto con mi gente. Seguimos aquí. Ese es en Ciceja. ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver. Ahí está Chiquete. Chiquete, toma. ¡Uy! ¡A lo que es mío! María Hernández, que es lo que es. Ahí está Herbert. Usen. Ovesen. Por ahí es que anda. Ahí está Sandri y Rafael. También saludos, Sandri y Rafael. Cuidado. Seguimos para arriba. Los muchachos activos aquí hoy. Vamos a ver, mi gente. Compartan el live. Que andamos hoy. Que no cogemos esa. Cuidado aquí. Ay, ay, ay. Vamos a ver la greña aquí. Desmontados. Dicen los muchachos. Desmontados. Bueno. La greña no tiene, no tiene, no tiene papeles. Dale una. Ah, bueno. Vamos para acá allá. Bueno, el pana cerró el taller de herrería ahora mismo. Vamos a ver. El greña se quedó sin motor. Vamos a ver aquí. El camión viene ya casi, casi. Raquel Ortiz. Raquel Ortiz. Saludos, Raquel Ortiz. Al nombre de la farmacia nacional, Smile Night Natural. ¡Ey, primo! Ahí está Magui, señor. Es lo más fuerte. Magui. Sí, señor. Ahí seguimos. Encendido. Al nombre de la farmacia nacional, Smile Night Natural. La Cabaña Saber, la Fundación Cari Pérez, Inversiones Rivas Acosta, el 2-0-5-6, al filo de la noticia punto com. Al nombre mío, al nombre de ustedes. Seguimos. Vamos arriba. Vamos a ver el pan. ¡Ey, cuidado, cuidado! ¡Míralo qué! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, que estamos ahí dos! ¡Ay, santísimo! ¡Ay, bien, santísimo! ¡Me vi muerto! ¡Viva la luz al final del túnel! Con esas caras, vamos a ir manejando. ¡Ey, muchachas, a boca, sucia! Cepíllate con... Cepíllate, vamos a ver los muchachos que vienen del gym. Vamos a ver que no tienen luz. Documento, documento de la noticia. Vamos a ver los muchachos aquí que no tienen la luz. ¿Eh? Vamos a ver ahí. Les dijeron un chancecito a los muchachos que andan para el gym. Póngale bombillo, muchachos. Eso son 20 pesos. Póngale bombillo, póngale bombillo. Los muchachos activos. ¿Dónde fuimos? Cuidado, los muchachos y la puerta. Les dijeron un chancecito a los muchachos. Gloria Salazar. Si me preguntan, yo lo soy tú a todos. ¿Aquí no me pregunte, negro? Vamos a ver, cuidado aquí. Cuidado aquí. Y me preguntó, ¿qué hacemos? No soy, ¿tá? Si me preguntan, yo lo soy teatro. Yo tengo que ver. Vamos a ver. Seguimos aquí. Vamos a ver si le montó el colcino, señores. Ahí está Lady Torres. Saludos Lady Torres. Luis Martes. Saludos Luis. Luis Martes. Vamos a ver todos los muchachos aquí. Encendido la noche de hoy. Compartiendo el like todo el mundo. Ahí está el negro, revisando los documentos. Ahí está todo correcto. Se van para su casa. Ahí está el comandante colcino. Activo hoy. Activo el 29. Hay gente que me pregunta que cuál es el 29. El 29 es el 29. Y hoy estamos a 29. Hoy es el día del negro porque va manejando el motor. Es el 29. El día atrás el componente. Vamos allá con los muchachos activos hoy. Cuidado. La gente curiosa que es porque hay 29. 29. Así que le dicen. Con código de ellos. Vamos a ver. Seguimos mi gente. Seguimos. Noche de recorrido. Jueves por la noche. Ay, ay, ay. Dice Darilu. ¿Dónde está Darilu? Vamos a ver. Oh, oh. Oh. Voltiman. Aris Lady Herrera. Saludos. Delvin Martínez. Delvin Martínez. Ahí está Delvin. Sí, señor. Seguimos por aquí. Julio Rojas. Saludos, Julio. Julio Rojas. Familia de Tito Rojas. Ahí está Julio Rodrigo también. Julio. Vamos a ver. Noche de Macuto. Hoy es noche de Macuto. Aquí. Aquí está el Ciutrán. Ahí está de aquel lado. Los muchachos del Ciutrán. Ahí están ellos. Ahí. De Ciudad Segura. Que no lo mandan para hacer retenes. Pero ellos lo hacen. Ahí están ellos. Haciendo los reales retenes. Y no saben qué. Oye, esto es la seguridad. Ya va por ahí. Bueno, ahí están ellos. Ahí están ellos. Pensaron bien. Ayer. Pero. Hicen que un pecho barrio. Ah. Patrullando los barrios. Y bailan. A veces se metían aquí. Y ya ni eso. Ya ellos lo que hacen es. Dos retenes. Uno por la mañana. A las 7 de la mañana. Y eso. Así es que yo ando. ¿Eh? A mí no me pueden decir ellos que ellos andan patrullando. Porque yo ando en la calle 24 horas. Y yo nada más me topo con ellos en la noche. Ahí. Y cuando ando aquí. Este es el país de la maravilla. El país de la ratrería. Aquí todo se hace. Todo se puede. Y todo el mundo ya se hizo. Aquí van a tener que traer una exorcita. Para que saquen todos estos demonios. De todas las instituciones. De todos los lados. Aquí van a tener que traer una exorcita. Jeffrey Bonilla. Parece que Jeffrey tiene una bola de cristal. Wendy García. Saludos Wendy García. José Pujol. Ahí está Pablo Castro. Saludos Pablo. Hernández, Hernández, saludos, Hernández, Hernández, Sabana Fernández, saludos, Sabana. A ellos lo trajeron con Ciudad Tranquila, porque eso ya significa el CITRAN, Ciudad Tranquila. Es para que ellos patrullaran todos los barrios y fueran un refuerzo de la policía, y ayuden a reforzar los patrullajes en los barrios, los militares. Yo les voy a apagar para que usted me diga a mí cuántas veces pasan ellos por el frente de su casa. Vamos a ver, seguimos para arriba. José Luis Pichardo, saludos, José Luis Pichardo. Señores, si esto no, si nosotros nos manteniéramos, si nosotros nos mantuviéramos este, 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 este laia aquí. Chachi. Ay, hombre. Ay, hombre. Ay, Jesús. Ay, ay, ay. Ahí sí es verdad. Ahí sí es verdad. Ay, ustedes van a ver el día que yo deje de hacer esta baile. Cuidado. Ustedes van a ver el día que yo deje de hacer este like, lo que va a pasar. Vamos a ver. Espero. A ver si acuerdan de mí. Mira, llegó la DNC ya. Milton Tineo, saludos, Milton Tineo. Los muchachos andaban perdidos buscando. Los muchachos andaban perdidos buscando a Corcino. Allá arriba va. Vamos a prender la lucecita, que no se ve aquí nada. ¿Quién es papel? Ahí está Jeffrey Bonilla, saludos. Muchachos, la patenta terrible. La beba fresca. Ah, por eso te quiere decir que está en trabajo, ¿sabes? Exacto. Mi niña. Adiós, mi niña. La niña ya en atención. Vejala ya en la galería. Es la ya en atención, la niña. En atención. Cuidado. Marlin Gutiérrez. Cuidado. Felicia Salazar. Hay perro. El único que posee en el grupo es ahí. Vamos a ir. Hola, niñas. Vamos a ver los jardines. A los y claritos. Hola, nadie. Vamos a ver por aquí, por aquí. Vamos para los jardines. Cuidado. Mi niña. Cándida Noñez. Saludos, Cándida. Güey. Adiós, mi niño. Güey, santísimo. Víctor Guzmán. Saludos, Víctor Guzmán. Ahí está Dauri Paula. Saludos, Dauri. Fide Filpo. Así mismo es. El problema es. Escucha esto. Para que tú veas donde radica el problema. Escucha esto. Vamos, vamos, vamos. Ahora te digo. Vamos abajo a todos. Cuidado, santísimo. Una montaña rusa. Ay, ay, ay. Cuidado, hermano. Ahí, santísimo. Ay, mi madre. Vamos a ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Que va atrás de uno. El negro. Ay, ay, ay. Cuidado. Cuidado. Me llamaron en Colombia. Llegaron hace un rato. Me dijo que llegaron los aparatos que llegaron. Déjame, déjame. Véjame, que llegaron los aparatos. Véjame. La juventud, la juventud. La juventud, señores. Véjame, véjame. Los próximos presidentes. De la República Dominicana. Los próximos diputados. De la República Dominicana. Los próximos médicos. Los próximos abogados. Ay, ay, qué futuro le espera la República Dominicana. Un futuro ñamístico. Un futuro feo para la foto de redes sociales. Cuidado, aquí. Un futuro que si Dios nos mete su mano. Ya tú sabes. Ahorita. Ya tú sabes. Yo ni nada voy a decir. Porque ahorita. Ahorita me satanizan. Dilarne Altagracia. Saludos, Dilarne Altagracia. Dilarne Altagracia. Ángel, ven. Ángel, ven. Yo lo que, Ángel. Compártelo, Ángel. Ven. Que seguimos encendidos. Recordarle que todas las noches, después de las ocho estamos aquí, ¿eh? Activos en el recorrido. Le decía a Fide. Le voy a responderte a Fide. Fide decía que todos los policías piensan en búsqueda. Sí. No todo. Pues no se puede decir todo. Porque en todas las instituciones hay bueno y hay malo. Bueno, no podemos pluralizar. ¿Verdad? Vamos a alguno. Entonces, ¿qué yo le digo? Miren, a la policía le han ofrecido, qué sé yo, cuántos aumentos de que llegan esta gente. Y nada más salen en los periódicos. Que ya lo aumentan a la policía, pero en el sueldo de ellos no se refleja. Entonces, un policía ganando 14 mil pesos, trabajando todos esos días con una familia. ¿Usted cree que con 14 mil pesos una gente se puede mantener? No se puede mantener. Entonces, ¿qué pasa? Ellos son los... Ellos son... Ellos son... Ellos son los que tienen la facultad, son la autoridad. Cuando tú le das poder a una persona, le das un arma de fuego y le das potestad por la Constitución, ¿qué ellos van a hacer? ¿Van a usar eso para buscársela? Ah, son la autoridad. ¿Verdad? Pero si son policías bien pagados, educados, policías... Puede ser policías universitarios. Ellos hay muchos que son cadetes, que saben de eso. ¿Ustedes creen que una gente estudiada, que tenga un buen salario, va a macutear? No, no va a macutear, criatura. Tiene educación, tiene un buen salario. No lo va a hacer. No lo va a hacer jamás. Pero dígame usted. Con lo que ganan esta gente. Es obligado que algunos tienen que hacerlo, porque no lo voy a decir todos. No, todos no, algunos. Y eso es lo que está pasando. Eso no es menos de ahí. Y todo el mundo lo sabe. El narcotráfico apoderándose de las calles de San Francisco, de Macorís, del país. Del país entero. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo tranquilo. El presidente lo sabe. Lo sabe el ministro de defensa. Lo sabe todo el mundo. Hay delincuentes también de allá de la DNC. Todo el mundo eso lo sabe. Todos lo saben. Miren lo que pasó en el aeropuerto de Punta Cana. Con la señora. Le pusiendo maleta de droga. A una señora. Una señora. Enferma que iba a operarse para ese país. Y ve lo que le hace. Imagínense que eso hubiera sido a un joven. No le investigan. Porque es un joven. Usted me entiende. La dueña dijo que no. Que ya no esa maleta ni ella llegó con ella. Entonces. ¿Cómo lo hacen a ella? Lo pueden hacer a cualquiera y dañarle su vida. Unos pendejos que están delinquiendo en un aeropuerto. Un aeropuerto. ¿Cómo ustedes me entienden? La cosa está complicada. La cosa está complicada. Vamos a ver entonces. Imagínense. Sabemos que no es trabajo. No es tan lindo. Vamos a ver. Cecilio Ramírez. Entonces. Es lo que yo les digo. ¿Qué es lo que? No. No. Aquí más fácil se escasean las rocas. Es lo que me llevaron bien. Aquí fácilmente se escasean los plátanos y las rocas. Que las drogas. De tantas que hay. Abre. Es comandante. Después la luz. Alta gracia. Alta gracia fría. Saludos. Alta gracia. Ya lo sabe. No tanto la familia. Que pudo defenderse la doña. Pero en lo que la chava ahí viene. Ella se chupó 12 días. Una señora enferma. Y por suerte. Que revisan la cámara. Porque. Porque cuando viene a ver. Le decían que la cámara estaba dañada. Y si ellos habían dicho que esa cámara estaba dañada. O que el video se borró. La doña había tenido que pagar todos sus kilos. Wey. Eran 26 kilos de cocaína. Empacadita. Dos maletas. Un abuso rotundo. Y al aeropuerto de Punta Cana. Que es el aeropuerto más concurrido. Donde viajan. Todos los turistas fuertes. Que bajan por ahí. Por Punta Cana. No nos podemos estar dando el lujo. De que Punta Cana tenga esos comentarios negativos. Señores. Le van a coger miedo a este país. Con todos estos delincuentes que hay en las instituciones. Con todos estos coroneles. Con todos estos oficiales de alto mando. Que lo que están es delinquiendo en las instituciones. Al presidente que ponga los pantalones. Y se lo abroche bacano. Con una buena correa. Y que se deje de estar gobernando para los ricos. Que la gente de abajo. La gente de abajo. Son tarde. Pero seguro. El pueblo de abajo. Es tarde pero seguro. Y siempre le pasa faltura. Si no a ustedes le preguntan a los peledeístas. Lo que les pasó. Y si ustedes nada más quieren durar cuatro años. Sigan como van. Para que ustedes vean. Que ni con todos los cuartos del mundo. Van a poder ganar. Porque el pelede ganó todos los cuartos del mundo. Y no ganó. Entonces. Limpia las instituciones. Dejen de estar ya mareando a la gente. Con una reforma policial. Que no se quedó en el olvido ya. Se quedó en el olvido. Además eso no va. Eso no va a resolver nada tampoco. Eso no va a resolver nada. Eso. No quieras. Van a seguir. Hay miles de corruptos. Miles de delincuentes. Eso es así. Vamos a ver. Seguimos bajando. Así que ya ustedes saben. Los viajantes. Los viajantes. Los viajantes. Cuando usted vaya a viajar para acá. Mire. Agarre. Haga un video de su maleta. Es lo primero. Haga un video de su maleta. Entrando al aeropuerto. Usted con su celular. Señores. Miren. Traje dos maletas. Mírenlo aquí. Estas dos. Y no se despegue. Agarre esas dos maletas. Y abrácelas. Se lo digo de consejo. Que ya no hubiera vez una práctica que tiene. Que quién sabe cuántas maletas salían por ahí así. Y llegábamos con una red. Tanto aquí como allá. Con una red. Oye. Yo me imagino que ya la recibía a otro. Va a sacarla por otro lado. Pero bueno. Vamos a ver. Seguimos mi gente por aquí. Qué es lo que pasa aquí. Qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver el componente aquí. Le cogían la basura ya por aquí. Muy bien. Muy bien. Al nombre de la farmacia nacional. Es Mike Light Natural. La cabaña Sabel. Al nombre de la fundación Garifera. Inversiones Rivas Acosta. Cambiando su euro y dólar. El mejor precio. Ahí está Harry. También puede jugar todos los sorteos de la lotería. Pagamos más por su número. En inversiones Rivas Acosta. Seguimos. Güey. Llegó de Santiago el para. Vamos arriba. Carajo. Vamos a ver por aquí. José Alexis Méndez. José Alexis Méndez. Carajo. El hombre siempre activo también. Ahí brechando. Ahí está Luis Manuel. Saludos a Jonas Gutiérrez. Ahí está Darío Domínguez. Así mismo. Vamos a ver el componente. Vamos. Vamos. Cuidado. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ah. En el Veno. Tranquilo. Allí. Allí le damos el truco. Bueno. Jackson. Saya. Saludos Jackson Saya. La gente. La gente. Antójate. La gente. La gente. Güey. Vamos a ver por acá. Que lo que es los muchachos. Concierto. La libertad. Pablo Santana. Saludos. El de Bix. El de Bix. Las bestias. La bestia. El de Bix. Ah. El de Bix. La bestia. La bestia. La calle del gusto. Estamos en la calle del gusto. Ahora mismo. Aquí que están. La verdadera pánfara de San Francisco. Bueno. Señores. San Francisco está creciendo. Qué bueno. Bueno. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver. Seguimos por la libertad. La calle del gusto. El matador se tapa por aquí. Para que no lo vean. Y lo piquen. Tú le tienes miedo. Aquí acá tú le tienes miedo. Está loco. La calle del gusto. Ay. 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 Caquito Rojito. ¿Qué es esto? Ay. El comandante de candado. Señores. ¿Qué anda el candado? Vamos. 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 Allá. La bestia. El candado. Comandante de candado. El candado. Señores. Anden patrulleros. Cuidado. Me va como jariñado todo. Ángel Fermín. Saludos para ti. Ángel Fermín. Bueno señores. Esta gente va para el cuartel. Yo voy a ir allí. Voy para Darilu ahora. Así que cuídense. Los quiero a todos. Nos vemos mañana. Que pasen buena noche. Bye bye. 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 Bye bye.